Hola, ¿qué tal? Soy Bisma Romero, exjugador de Pumas en Liga Mayor. Hoy vamos a ver en nuestra práctica flag para menores y no tan menores. Les recuerdo que vamos a tener cerca de nosotros platos o conos, unos aros o unos círculos, o algo que nos marque que podemos entrar a esta marca y salir de esta marca, su balón de americano, si no pueden, algo que pese como su botella llena de agua y obviamente una botella para estar tomando agua. Yo les daré la marca para estar tomando agua y nuestros descansos van a ser un poquito más largos porque nuestra activación va a ser más enfocada a la técnica. Entonces recuerden que en lo que se van conectando los demás, esta va a ser flag para menores, no tan menores y esta activación es sin fines de lucro, es proporcionada por Deporte UNAM y síganos siempre en todas nuestras redes sociales. Esperamos a que se conecten un poquito más en lo que me van diciendo, más o menos si tienen alguna duda, si se oye bien, si no se ve bien, ahí escríbanos y lo vamos leyendo y vamos haciendo nuestras correcciones. Como pueden ver, es un nuevo lugar, entonces vamos a tener algunas mejoras ahí en su video. Todos tranquilos, vamos a empezar un ratito, vamos a darle espacio a los que van llegando. Les repito, el material, balón, platos o conos y unas marcas que nos permitan indicar que entramos a la marca y que salimos de la marca. ¿Entendido? ¿Tenemos ahí nada? ¿Alguna duda, algún saludo? Perfecto. Excelente. Ahí voy después a acercarme a la cámara y pedir los nombres para dar sus saludos especiales. Vamos a empezar a calentar un poco. Primero vamos a calentar nuestras articulaciones. Empezamos, recuerden, siempre de arriba hacia abajo. Empezamos con nuestro cuello. Vamos a seguir con nuestros hombros. Todo nuestro brazo. Vamos a seguir cadera, rodillas y toda la parte inferior que sería completamente la pierna. Regresamos y vamos a empezar a activarnos un poquito ya más con movimientos de todo nuestro cuerpo. Empezamos, círculo a la derecha. Venga, todo el tiempo hasta atrás, hasta debajo, hasta un lado, hasta el otro. Venga, círculos, círculos. Hacia la derecha. Estoy yendo hacia la derecha. A su derecha, a mi derecha. Vamos hacia la derecha, ¿vale? Vamos hacia el lado contrario, izquierdo, hasta atrás y hasta abajo. Hasta atrás y hasta abajo. Venga, todo el tiempo. Estiren, caliente bien, caliente bien. Aunque no haya contacto actualmente, tenemos que siempre calentar nuestro cuello porque es una parte fundamental para nuestra disciplina, ¿vale? Vale, hacia la derecha, recargamos, hacia la izquierda, recargamos, sostenemos dos segundos, vamos al otro lado, dos, vamos al otro lado, dos, hacia atrás, uno, dos, hacia abajo, uno, dos, hacia atrás. Como diciendo que sí, venga, dos segundos sostenemos, que no, hacia un lado, que no hacia el otro, que no hacia un lado, que no hacia el otro, derecha, izquierda, sostenemos, uno, dos, uno, dos, todo el tiempo, todo el tiempo es el movimiento, ¿vale? Vale, seguimos con los hombros, ¿vale? ¿Cómo vamos a empezar con los hombros? Cortitos, cortitos hacia el frente, cortitos. Es un círculo, pueden ser puños cerrados, pueden ser manos abiertas, manos hacia abajo, no importa, es cortitos. Cortitos, ahorita lo que vamos a activar va a ser los hombros. Bien, hasta abajo, hasta atrás, hasta arriba, hasta el frente, venga, cortitos, ¿vale? Amplios hacia el frente, igual, amplios, amplios, hasta el frente, hasta atrás mantenemos, estiramos, tensamos bien y hasta el frente, venga, venga, todo el tiempo, hacia el frente, vamos hacia atrás, cortitos, 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 hasta abajo, hasta abajo, hasta arriba, venga, todo el tiempo, ahí si tienen alguna duda, si no se oye, nos escriben y mejoramos esto, ¿vale? Hacia atrás, amplio, amplio, voy a estar atrás, tenso y voy hasta el frente, venga, hacia atrás, hacia atrás, venga, vamos, muñecas, muñecas. Vamos a girar, vamos a entrelazar nuestros dedos y vamos a empezar. La mano izquierda queda en forma de 90 grados, la mano derecha hace otros 90 grados y cambiamos, ¿vale? Todo el tiempo, es por tiempo, yo llevo la cuenta, vamos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y mantenemos hacia el frente, ¿de dónde estoy? Voy a girar mis manos, palmas hacia el frente y estiro completamente mis brazos. Venga, y sostengo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y voy hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, venga, cadera, vamos a abrir nuestra base. ¿Qué tan amplio? Vamos a dar, donde están nuestros hombros, todavía un paso más por fuera de cada pie, ¿vale? Y vamos a seguir, derecha, izquierda, derecha, izquierda, cada vez más abajo, más abajo, cada vez más abajo, sin separar las plantas de los pies. Entonces, hasta el momento de quedar de un lado izquierdo, las dos plantas bien plantadas, ¿sale? El estiramiento tiene que ser por dentro, en la parte del muslo, por dentro. Voy hacia el otro lado, bajo. Excelente, no separo mi planta del pie, toda la planta del pie está bien puesta en el piso. El estiramiento debe ser en la parte interior del muslo. Venga, hacia arriba, voy al frente, voy arriba. Puedo agarrarme de la cintura, puedo agarrarme de las rodillas y bajar hasta mis tobillos y subir a la cintura, ¿vale? No importa cómo lo hagan de cualquiera de los dos, pero lo que quiero es que vayan al frente, hasta atrás, empujo mi cadera, al frente voy, empujo la cadera hacia atrás, sigo, sigo, por tiempo, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y sostengo aquí al frente, voy a bajar mis manos hasta el tobillo. Si ya las tengo en el tobillo, voy a tratar de llevarlas hacia atrás, ¿vale? Pero si no, de abajo a los tobillos, mantengo cinco, seis, siete, ocho. Venga, vamos a activar un poquito todo nuestro cuerpo. Vamos a agarrar nuestro balón, nuestra botella de agua, si no tienen balón. Vamos a agarrarlo con una mano, voy por atrás, agarro con la otra mano y lo llevo al frente. Me levanto y voy por atrás, me levanto, voy por atrás. Estoy yendo por atrás, voy a hacer cambios. Voy a hacer cambio de mano, justamente abajo. No quiero que cambien aquí al frente, no quiero que cambien acá atrás. El cambio es abajo, literalmente, de nuestras piernas. Voy al frente, voy hacia atrás. Cambio, cambio. Cambio, venga, el círculo es de los brazos, nuestra cadera se sigue moviendo. Venga, estamos aquí donde ya casi todo el cuerpo. Nos falta la parte inferior nada más. Y ahorita les digo cómo vamos a hacer ese cambio. Sale, vamos ahora, el círculo hacia el frente. Cambio abajo, círculo hacia el frente. Cambio abajo, círculo, cambio. Venga, vamos a subirle la velocidad un poco. No es a máxima, solo es un poco más rápido para activarnos. Me levanto, venga. Lo puedo hacer más corto. Venga. Termino arriba, ¿vale? Vamos a activar un poco nuestras piernas. ¿Cómo? Con nuestras marcas que les especifique al inicio. Tiene que tener una marca donde nos indique que podemos entrar y salir. Voy a necesitar nada más dos en este momento, ¿vale? Voy a entrar pierna derecha, pierna izquierda, salgo con los dos pies y bajo el balón. Pierna derecha, pierna izquierda, salgo con los diez y vuelvo a ir por el balón. ¿Entendido? Vamos a empezar. Balón en mano, balón en mano, no importa si son zurdos o diedros. No importa balón en cualquiera de las dos manos, ¿vale? Vale, empezamos con pierna derecha, adentro, izquierda, salgo con las dos, bajo, derecha, izquierda, salgo con las dos. Vale, vamos a subirle un poquito la velocidad para activarnos, ¿vale? Derecha, izquierda, recojo balón, derecha, izquierda, salgo con las dos. Derecha, izquierda, dejo balón, derecha, izquierda. Y tengo que levantar los pies para que no pase esto. Pero, ¿por qué sucede esto? Cuando vamos hacia atrás, todos voltean para ver que no vaya a chocar, que no vaya a pisar a alguien. Mi visión siempre tiene que estar al frente, donde está la jugada. No puedo ir viendo porque me van a hacer un corte, ¿vale? Entonces, al momento de ir para atrás, recojo el balón, voy para atrás y tengo que levantar bien la pierna. Venga, hacia atrás y salgo. Vamos a cambiar pierna, vamos a cambiar mano. Si estaban con la derecha en la mano, pasamos a la izquierda. Si estaban en la izquierda, pasamos a la derecha. ¿Vale? Izquierda, adentro, derecha, salimos con las dos. Izquierda, derecha, dejo balón. Izquierda, derecha, dejo balón. Venga, izquierda, derecha, recojo balón. Izquierda, derecha, dos pies. Izquierda, derecha, dejo balón. Izquierda, derecha, quedo arriba. Izquierda, derecha, salgo, recojo balón. Izquierda, derecha, quedo arriba. Tendido, paramos Tomamos aire Si tienen agua, vayan por ella Es momento para ir por agua No para tomarla Solamente es para ir por el agua, ¿vale? Si ya tenían el agua, tomen aire Nada más, es aire nada más Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo ¿Vale? Esto solamente fue para activar nuestras Piernas, no fue a máxima No hubo movimientos De cortes, es tranquilo Todavía, ¿vale? Vamos a seguir con nuestro balón en nuestra mano Más fuerte Si son zurdos, mano izquierda Si son diédros, mano derecha ¿Por qué? Al momento De que se acerque un jugador El balón siempre es lo más importante Va protegido, mano Más débil para quitar Defensivos, ¿vale? Vamos a empezar De este lado De nuestras marcas, ¿vale? Aquí se alcanza a ver bien ¿Tenemos todo correcto? Excelente Entonces Tengo marcas De conos O platos Mis marcas para adentro Y los pies Y tengo otras marcas De conos Platos, ¿vale? Explico el ejercicio Y luego lo hacemos Dos veces, ¿vale? Entonces va a ser Derecha Primera marca Izquierda Derecha Salgo Y voy de frente Al inicio Repito Derecha Izquierda Derecha Salgo Y voy de frente Al inicio Vale Vamos a hacerlo Dos veces Una velocidad Media No vamos a hacerlo Todavía máxima ¿Vale? Estamos listos Estamos En nuestras marcas Puede ser La posición Recuerden Pierna Semi Flexionada Pompi Arriba Pecho Abajo ¿Vale? Balón Bien protegido ¿Cómo es bien protegido? Codo pegado Al cuerpo Balón A nuestro pecho Y lo más cruzado Al frente ¿Vale? Estoy listo En posición Balón arriba Derecha Derecha Izquierda Vámonos Y voy de frente Troto Llego Me coloco En posición No es luego Luego salir Me coloco En posición Entendido Pecho abajo Pompi arriba Pierna Semi Flexionada Balón Derecha Izquierda Derecha Y salgo Vamos a cambiar La pierna Dos veces Está bien Pierna izquierda Derecha Izquierda Salgo Izquierda Derecha Izquierda Salgo Y voy de frente Voy de frente En un trote Hasta el inicio ¿Vale? Listos En posición Izquierda Derecha Voy Sale En un trote Ligero Es de recuperación Ahí voy a recuperar ¿Vale? Me coloco en posición Izquierda Derecha Salgo Trote 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 un poquito ¿Vale? Llevamos dos de cada pierna Vamos a empezar A subirle nivel Derecha Izquierda A la misma altura Derecha Izquierda Derecha Izquierda Salgo Trote ¿Entendido? Repito Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Salgo No es a máxima No es Lo mejor que podemos hacer Ahorita Es media velocidad Tengo que controlar Toda la técnica La posición de inicio ¿Vale? Desde el principio Buena posición Mirada al frente Rodillas al frente Puntas al frente Balón bien cruzado ¿Vale? Venga Salgo Vámonos Derecha otra vez Vamos Derecha otra vez Me coloco Estoy listo Y salgo Si lo quieren hacer Más largo Si lo quieren hacer más largo Quieren hacer más repeticiones Es correcto Ahorita No vamos a hacerlo a máxima ¿Vale? Vamos a hacerlo Con la buena técnica Con la buena posición de inicio ¿Vale? Cambio de balón No ¿Por qué? Porque este es mi brazo más fuerte Pero si cambio la pierna de inicio ¿Vale? Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Salgo ¿Vale? Iniciamos otra vez Me coloco Buena posición Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y salgo Y voy trotando Excelente Me coloco en mi posición Y llevo dos de cada pierna ¿Vale? Vamos a subirle un poco la intensidad Derecha Izquierda Derecha Paso con izquierda Y ya cuenta Uno Dos Tres Cambio Dos Tres Cambio ¿Entendido? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Lento Media velocidad Para comprender ¿Vale? Buena posición Pecho abajo Pompi arriba ¿Listos? ¿Listas? Venga Derecha Izquierda Derecha Venga Izquierda Derecha Cambio Derecha Izquierda Salgo Y salí con la derecha Empecé con la derecha Venga Regreso Un poco de trote Es para recuperarnos Vamos a cambiar pierna Para no trabarnos en el mismo ejercicio varias veces ¿Vale? Vamos a cambiarlo un poco ¿Vale? Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Avanzo con derecha Izquierda Derecha Y salgo ¿Vale? Y salgo trotando Venga Ahora vamos a hacerlo un poquito rápido No es a su máxima Tampoco quiero que se lleven todos los platos y conos que tengan aquí enfrente ¿Vale? Ahorita vamos a subirle la velocidad sin llegar a nuestro máximo ¿Sale? Estamos listos Buena posición Balón al frente Bien cruzado ¿Vale? ¿Listos? Y salgo Regreso a mi posición de inicio Regreso a mi posición de inicio Pompia arriba Pecho abajo Rodillas al frente Puntas al frente Y voy con la izquierda Salgo Y regreso ¿Vale? ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a subirle un poquito la velocidad Izquierda, izquierda, izquierda Salgo Y regreso Al final Puedo caer Con las dos piernas O puedo caer con una Estabilizarme Y cambiar de dirección ¿Entendido? Y regreso trotando Y regreso trotando Esa fue la explicación Vamos a hacerlo Dos de cada pierna ¿Vale? ¿Listos? Posición De inicio Las dos plantas Bien Hacia el frente Balón listo Derecha, derecha, derecha Caigo Caigo Y regreso Trotando Me coloco Espero indicación Salgo Uno, dos, tres Caigo Cambio Excelente Vamos derecha otra vez Posición Estoy lista o listo Derecha, derecha, derecha Cambio Regreso Vamos izquierda Última vez Me coloco Anda Izquierda, izquierda, izquierda Caigo Cambio Y regreso a mi posición de inicio ¿Dudas? ¿Alguna sugerencia de audio o de video? No de los ejercicios Venga ¿Todo bien? Todo en orden Perfecto ¿Vale? Este tiempo Utilícelo para respirar No para tomar agua Yo les indico cuando tomen agua ¿Vale? Siguiente ejercicio Vamos a cambiar Izquierda Derecha 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 Izquierda 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 Caigo en el inicio ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ida Regreso Ida Regreso Sin parar ¿Entendido? Vamos a hacerlo solamente dos veces Y paramos para irnos a tomar agua un ratito ¿Vale? ¿Todos listos? Posición Estoy bien preparado Venga Derecha 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 Izquierda 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 Derecha 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 Izquierda 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 Caigo de inicio Y me estabilizo Y me estabilizo otra vez en posición ¿Listo? Fueron una Dos Y paro Vayan a tomar agua Los espero Lo que reacomodamos es esto Si no van a ir a tomar agua Vamos a reacomodar nuestros ejercicios Quitando la marca de en medio ¿Vale? Y dejando nuestro balón En estas marcas para no perderlo Nuestros platos o conos van a entrar a nuestras marcas ¿Vale? Y yo me voy a colocar en medio de las marcas ¿Vale? ¿Listo? No más agua ¿Vale? Repetimos Para los que estaban tomando agua Para los que fueron a tomar agua ¿Vale? Quitamos las marcas de en medio Pusimos las platos o conos que teníamos Que son nuestras marcas externas Y las metimos Ahora sí que dentro de nuestras marcas No hasta donde estoy yo Que es dentro de todas las marcas Solamente estaban por fuera Ahora las voy a meter Y voy a quedar todavía por dentro De todas las marcas ¿Entendido? Sale Voy a colocarme Buena posición Pecho al frente Mirada ¿Vale? Y voy a ir cortito Pasos cortos Cortos Rodeando la marca Y recogiendo ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a hacer como si vinieran a tocarme A quitarme mi banderita Y la voy a quitar ¿Vale? Regreso mi marca Llevo solamente la del cono O la del plato Voy a seguir en pasitos cortos Cortos Cambio de mano La voy a dejar Y estoy bajando a quitar Todas las manos Que me quisieran quitar nuestra banderita ¿Vale? Y voy a seguir pasos cortos Laterales Laterales Levanto Para quitar Pasos cortos Cortos Bajo y coloco Voy Voy Ahora voy a quedar por atrás de mí Y de mi lado derecho La levanto Voy con pasos cortos Cortos Hasta quedar por fuera De mis marcas Voy a bajar Y colocarla Voy a seguir Voy a cambiar La siguiente marca Y la voy a colocar ¿Vale? Y quedamos con todas nuestras marcas Bien puestas otra vez ¿Vale? Vamos a empezarlo Vamos a hacerlo A media velocidad No es a máxima No es tampoco Ir caminando Vamos a hacerlo a media Para que podamos Corregir los pasos Para no perdernos Por si todavía Tienen que voltear A ver dónde están las marcas Bueno Media velocidad ¿Vale? Estamos listas Listos Buena posición No tengo valor Entonces mis manos están listas En mis rodillas O listas para atacar ¿Listos? ¿Listas? Venga Cortitas Cortitas Cortitos Aquí Recojo Hasta que quedo enfrente Bajo Coloco Cortitos Cortitos Levanto Cortitos Cortitos Coloco Cortitos 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 Y regreso a mi posición inicial Aquí es donde recojo la marca otra vez Cortitos Cortitos Hasta que daba afuera Bajo Quedo de frente Bajo Quedo de frente Bajo Sigo Ya no toco esta Y regreso a mi posición inicial ¿Entendido? Ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo por atrás Ya lo hicimos por enfrente Vamos a hacerlo por atrás ¿Qué es más común? ¿Qué es más accesible? Empezar hacia atrás Y ir hacia nuestro lado derecho ¿Por qué? Porque yo como jugador Tengo el balón adentro La siguiente vez que lo hago hacia atrás Voy a hacer izquierdo ¿Por qué? Porque tengo al balón por dentro de mí La jugada sale del lado izquierdo mío ¿Entendido? Excelente Vamos a empezar Hacia atrás Y hacia el lado derecho ¿Entendido? Me coloco en posición Pecho abajo Pompi arriba Pierna semi flexionada Me coloco un poco de lado Para que vean Es pierna semi flexionada La pompi es hacia arriba Hacia Y hacia afuera El pecho es hacia abajo Rodillas y puntas hacia el frente ¿Entendido? Venga Estoy colocado Manos Rodillas Manos muslo O libres Como se acomode ¿Estamos listos? ¿Listos? Vamos Hacia la derecha Recojo Coloco Voy Voy Recojo Voy Coloco Sigo Sigo Zafo Venga Zafo Venga Sigo Sigo Coloco Aquí Sigo Sigo Y la última Ya no la toco Sigo 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 Y regresé al inicio ¿Entendido? ¿Cómo se van a saber? Para no estar volteando A ver ¿Dónde están? Si voy al frente Y luego lateral La marca me queda aquí Se alcanza a ver de reojo Cuando voy para atrás La marca me queda aquí En mi visión Sigo Sigo La marca queda en mi visión Sigo Sigo Y la marca Me queda en mi Visión de campo Cuando voy hacia atrás Pues lo contrario Voy hacia atrás Voy a iniciar hacia el lado derecho Y la marca me queda De visión Cuando termino Cuando voy terminando Me enfoco con mi teléfono Que no me estoy grabando Lo estoy haciendo Nada más Al oído Ah bueno Voy a ponerme una marca Atrás voy a tener Una mesa Una cómoda Algo donde me referencia Que este fue el inicio Y aquí regreso Y me coloco Entre mis cuatro marcas Debo ver de reojo Dos al frente Y de reojo El inicio De las dos de atrás ¿Correcto? Vamos a hacerlo Hacia el frente Última vez Paro No doy descanso Y voy a empezarlo Hacia atrás Lado contrario ¿Vale? Esta vez voy a empezar Hacia el frente Lado derecho Termino Voy hacia atrás Lado izquierdo ¿Vale? Para hacerlo en cruz Venga ¿Listos? ¿Listas? Comenzamos Voy al frente Paso Hasta que quede aquí mi cono Recojo Voy Voy Coloco Venga Sigo 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 Regreso a donde estaba el inicio Pero voy a empezar siguiendo Porque tengo que colocar todas las marcas que me faltan Sigo 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 Recojo Sigo Sigo Coloco Dejo Sigo 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 Coloco Voy a terminar Vamos a terminar Listo Aquí Arriba Sin tomar agua Aire Nariz Saco por la boca Inhalo Saco Inhalo Exhalo Dudas Se oye bien Se ve bien Excelente Vamos muy bien Nuestras marcas siguen quedando por dentro Las reacomodamos Vale Y ahora si Vamos a traernos nuestro balón Y que vamos a hacer Solo voy a tocar El cono No lo necesito empujar Solo Lo voy a tocar Entendido Venga Balón Siempre En la mano más fuerte En mi caso Lado derecho Si son zurdos Izquierda Y Cierro codo por atrás Agarro bien el balón Y cruzo Entendido Venga Voy a empezar Al frente Derecha Regreso al inicio Termino Atrás Y Voy para la izquierda Termino Voy al frente Izquierda Termino Voy al frente Voy atrás Derecha Entendido Para hacerlo en cruz Dos veces Bueno Una Dos Tres Cuatro veces Entendido Listos Listas Balón Colocado Y solamente es tocar No estirarlo No debo tocarlo No debo Empujarlo así No Ni tampoco Que termine tirado Lo único que voy a hacer es Voy de frente Empezamos Cortito Cortito Toco Toco Sigo Sigo Toco Cruzado Toco Y Aquí Voy hacia atrás Lado izquierdo Sale Sigo Sigo De frente Cruzado Cruzado Sigo 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 Lateral Sigo Sigo De frente Termino Vale Voy al frente Lado izquierdo Vale De frente Cruzo Cruzo Y hasta que quede aquí a mi lado Toco cruzado ¿Por qué? Aquí rápido ¿Por qué cruzado? No ¿Por qué con el balón? El balón es lo más importante Si yo lo bajo aquí Me lo quitan Balón arriba Quito mis banderines Quito la gente Mano más libre Menos hábil ¿Listo? Seguimos Seguimos aquí Toco 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 Y me coloco Me falta Hacia atrás Lado derecho Listo Venga Toco Toco Sigo Sigo Toco cruzado Toco de frente Y me coloco ¿Entendido? Balón Cruzado Que no me lo zafen por atrás Que no me lo zafen por enfrente Si tienen alguien que les ayude Que se coloquen en cualquiera de los conos Y cada vez que pasen Un golpe en el balón O que les intente quitar sus banderitas Y Quito con la mano ¿Entendido? Muy bien Vamos a quitar Los conos Y vamos a dejar las marcas ¿Vale? ¿Entendido? Cuatro marcas Bien pegadas Bien pegadas No hay espacio en medio ¿Vale? ¿Dudas? ¿Aclasación? No Perfecto Agradezco a Comunicación Social Que está detrás de cámaras Apoyándonos con todas las fallas técnicas Todos nuestros comentarios A la jefa Muy bien Vamos a seguir Voy a estar en las marcas de atrás ¿Vale? En las marcas de atrás No hay espacio en medio ¿Vale? Marcas de atrás Y voy a cambiar Y voy a cambiar Cruzado ¿Cómo es cruzado? Voy Estoy aquí Voy Brinco Cruzado Voy a caer Voy a dar la espalda a la cámara ¿Pero por qué? Porque ahora voy a empezar hacia el frente Y voy a estar dentro de las marcas Cruzado Y salgo ¿Qué voy de frente? Otra vez Otra vez Me meto las marcas Cruzado Cambio Me meto las marcas Cruzado Cambio Quedo de frente ¿Vale? Vamos a hacerlo lento En el brinco En el brinco En estas dos veces Van a ser lentos ahora Van a ser En el brinco Tengo que cambiar mis piernas Y tengo que volver a brincar de aquí A caer de espaldas A ustedes Ustedes están viendo hacia otro lado Me vuelvo a meter Voy en el brinco Voy a cambiar Y de aquí voy a volver a brincar Voy a quedar de frente ¿Vale? Y me vuelvo a meter Y este es el inicio ¿Vale? Ya lo hicimos cuatro veces ¿Vale? Si lo hicieron lento las dos veces O las cuatro veces Está bien Si lo hicieron lento Las cuatro veces Está correcto ¿Vale? Seguimos Vamos a estar atrás De nuestras marcas Aquí En la marca de atrás Pero ahora vamos a Tener cruzadas las piernas ¿Vale? Punta al frente Punta al frente Pecho al frente Pero abajo Estoy aquí Balón arriba Bien cruzado Lo protejo No entran brazos por abajo Y al frente No me lo quitan Y brinco y cruzo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Listos? Perfecto Y terminé Recuerden Con pierna izquierda Al frente Pierna derecha Atrás Cambio ¿Listos? ¿Listos? Cambio 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 Cuando caigo Luego Luego regreso Es rápido Lo más pegado A las marcas Sobre puntas de los pies Ahora Estoy lista Cambio 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 Venga Cambio 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 Voy para atrás Lo más pegado a las marcas Listas ¿Listos? No tengo los talones Cambio 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 Y termino ¿Vale? Una combinación De todos estos ejercicios Es cuando voy corriendo Y alguien me va a atacar Giro cadera Y vuelvo a caer de frente Otra vez Voy En las marcas Doy un paso Como si estuviera atacando Al oponente Me van a quitar Las banderitas Giro Cambio Si fuera hacia atrás En un corte Lateral No es Atacar hacia atrás No No, no, no Voy a cambiar Hacia donde quiero hacer mi corte El lado izquierdo Entonces estoy aquí Cambio Si quiero hacer un corte Hacia el lado derecho Estoy aquí Cambio Mi pierna nunca se salió de las marcas Repito este lado Cambio Repito este lado Cambio Entendido Esto es para quitarnos Sin las manos Nuestros oponentes ¿Vale? No quiero hacer Contacto físico Para no Quedar polémica de golpes A ver Ataco Giro Cambio Vamos a hacer el giro Como ahorita Hacia adentro A ver Voy de frente Sale Cambio Y no saco mi pierna Voy del lado izquierdo Estoy listo Listo Cambio Y mi pie nunca se salió de las marcas No debo retroceder No debo perder espacio Entre un oponente Siempre al contrario Ir ganando Pero en un giro No debo perder La posición de origen Estoy girando sobre mi propio eje ¿Entendido? Últimos Ejercicios de habilidad Con nuestro balón Vamos a tratar de hacer un cambio En el brinco ¿Vale? Estoy de frente Y en el brinco Voy a cambiar ¿Vale? Estoy aquí Cambio 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 ¿Entendido? El cambio es Por arriba Mano Cambio Sigo protegiéndolo Por arriba Cambio Sigo protegiendo Otra vez Voy de frente Dos Voy de regreso Dos ¿Vale? Estoy aquí Uno Dos Uno Dos Y quedé sobre las marcas No perdí más allá de mis marcas ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el brinco Con giro Y cambio de valor ¿Entendido? Giro Cambio Giro ¿Vale? Voy del otro lado Estoy listo Voy al frente Mi giro va a ser hacia adentro Venga Que me acomodo el cable del micrófono Que se nos va a caer todo ¿Listos? ¿Listas? Posición Cambio Cambio Aquí En este cambio En el giro Protejo con las dos manos Puedo cambiar ¿Vale? Cuando quergo Rebolto Cambio otra vez Sigo teniendo el balón En lo más fuerte Vale Vamos a hacerlo rápido Yo indico que lado Ustedes brincan Giran Lo voy a hacer con ustedes Obviamente Pero Vamos a hacerlo lo más rápido Y regreso a mi posición original Rápidamente En la parte de atrás Para dar los espacios ¿Entendido? ¿Listas? ¿Listos? Vale Giro hacia la derecha Mi brinco es Aquí Y aquí Y regreso rápido Para la siguiente instrucción ¿Listos? ¿Listos? Cambio Regreso rápido Me coloco ¿Estoy listos? ¿Listos? Voy lado derecho Otra vez Muy bien Escuchen a su coach Escuchen la indicación Y escuchan la indicación Aunque yo haga esto Puedo decir derecho otra vez Y brincar de este lado O puedo decir Hacia arriba ¿Y cómo sería nuestro brinco? Pues de frente Porque no hay Hacia arriba Correcto Muy bien Vamos Estamos listos Estoy poniendo atención a mi mano Pero escucho la voz La indicación Izquierda Rápido Y regreso Dale Vamos Izquierda Excelente Muy bien Voy de frente Voy de frente Excelente Regreso rápido Voy Lado izquierdo Regreso rápido Lado izquierdo Venga Vamos Del lado derecho Venga Regreso rápido Me coloco izquierdo Excelente Termino Aire y agua Aire y agua Dejamos nuestro balón A un lado Vale Me voy a indicar Por favor Cuanto tiempo nos queda Para saber si Le hacemos ya Su estiramiento Nos quedan 15 minutos Todavía Perfecto Vamos a hacer Todavía Una activación De las manos Para quitarnos Las banderitas Vale Puedo atacar Y quitar banderitas O me pueden atacar Y quitar manos ¿Cómo vamos a hacer esto? Las mismas marcas Me voy a colocar En posición De la vartija Me alcanzo a ver bien Me escucho bien Desde aquí Excelente Muy bien Excelente Muy bien Vale Me coloco En posición De la vartija O puedo poner Puntas De los pies Con peso Voy a mover rápidamente Las manos Tres veces En cada espacio Vale Entonces estico Con las rodillas Solita abajo Para que vean Las manos Vale Voy Voy al frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Quedo estirado Y hago aquí Cinco flexiones ¿Entendido? Venga Estamos listos ¿Estamos listos? ¿Listos? Puntas Yo voy a poner Puntas Con peso Uno Dos Tres Cuatro Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y regreso A mi posición Voy a descansar ¿Listos? ¿Listos? Doy descanso Unos segundos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Voy a empezar Izquierda ahora Este cable De micrófono Vale ¿Listos? ¿Listos? Puntas Posición de lagartija Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Regreso Vale Si tienen un tapete Si tienen una alfombra Sienten que se resbala Quítenla Y agarren algo Con lo que puedan caminar Pueden ser sus botellas Pueden ser unas mancuernas Vale Si tienen un piso Como este Que es un poco más resbaloso Y se resbalan Con el sudor No se preocupen Traten de agarrar Un poco Fuerza En los dedos No irse O sea Voy aquí Me quiero ir Pongo fuerte mi brazo Llevo el logro rápido Para tener fuerza Y regreso Vale Aunque lo hagan pausado Vale Estoy listo Voy mano derecha Listo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Regreso Y descanso Venga Cinco Seis Siete Ocho Nueve Pies Arriba Voy para el salto A la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y regreso Descanso Venga Descanso Arriba Pero no me paro No tomo agua No estoy Haciendo máxima velocidad Entonces No me descanso Si me duelen ya los hombros Si me duelen las articulaciones Puedo parar mejor No queremos una lesión Y estar fresco para la siguiente actividad Vale ¿Listos? Vamos a tratar Vamos a probar Vamos a hacer una prueba A ver si no me caigo Con las dos manos Brinco Que no se vaya a resbalar Vale Ustedes hagan lo mismo Si tienen una alfombra o algo Que no se vaya a resbalar Si ya aquí también ni se resbalan Venga Necesitamos un poquito De limpiar el piso De su Pueden tener Y su trapo Su playera ¿Vale? ¿Listos? ¿Listos? Arriba Pico Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Regreso Me coloco en posición ¿Entendido? ¿Vale? ¿Qué es esto? Nuestra fuerza de manos Con peso incluido En brincos En movimientos ¿Vale? Nos hará rápido Cuando tengamos que estar arriba Voy corriendo Meter la mano El brinco Girar y quitar mano ¿Vale? Entonces esto es juego de manos No es de villanos Este ¿Vale? Esto es juego de manos nada más Para mover rápido los Los brazos ¿Entendido? Nos quedan cinco minutos Vamos a quitar nuestras marcas Y vamos a estirar Un poco El estiramiento Es importante ¿Por qué? A veces evita lesiones Que pueden estar ahí acumuladas Como algún tirón Como algún desgarde Entonces vamos a empezar Piernas derechas Totalmente estiradas O de pierna derecha Mano izquierda Trabo rodilla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mariposas Y aleteo Uno Me puedo agarrar de las puntas O del tobillo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Pierna derecha estirada Pierna izquierda Se queda en mariposa Voy a la punta de enfrente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Último Piernas estiradas O el frente Si no toco Las puntas Tobillo Si toco las puntas Mucho mejor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Excelente Venga Arriba Vamos a estirar Por último Hacia abierta Abajo Arriba Abro más Abajo Arriba Abro más Abajo Arriba Me quedo arriba Y empujo con las manos Los muslos Estiramiento Debe ser Aquí ¿Sabes? Abajo otra vez Arriba Empujo Venga Y termino Vale Nada más Recuerden Que hay ciclos de conferencia De pláticas En Deporte Unam ¿Vale? Son gratuitas Sin fines de lucro También los esperamos Mañana a las seis de la tarde Para otra rutina de extensión Y recuerden Seguir también Deporte Unam Las actividades físicas Como PumaFit O baile deportivo ¿Vale? Nos vemos la próxima Soy el mismo Romero Y mucho éxito en su vida Hasta luego